Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo, yo soy Marta Cullel y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo semanal que estoy subiendo, ¿vale? Y recuerda darle on a las notificaciones también para que no te pierdas ninguno. Bueno, el día de hoy os comparto un vídeo sobre los productos de belleza que a mí me funcionan, que es un must have que, bueno, yo creo que debes tener. Y, bueno, ya sabéis que yo soy muy sincera en todo lo que a mí me funcione y crea que son productos geniales que debes tener, os lo voy a compartir, tanto lo que me guste como lo que no me guste. Pero, bueno, el día de hoy son productos que a mí me funcionan, así que, bueno, aquí os los voy a compartir, ¿vale? Así que quedaros hasta el final para que toméis nota. Y recordad que todos los productos, los links, voy a intentar dejaros todos los links abajito en la cajita de descripción, ¿vale? Venga, aquí entra el vídeo. Y el primer producto que os comparto es Eyebrush Legs. Este de aquí es de Sally Jensen. Es un bronceador, autobronceador. ¿Esto para qué? Bueno, yo me lo aplico para cuando, sobre todo cuando tengo fotos en the shop. Ya sabéis que muchas que yo modelo a veces en una tienda de ropa de aquí de Aruba. Y, bueno, me quedo ver guapa, bronceada, con un tono como si hubiese tomado el sol, pero sin tomarlo. Ya sabéis que aquí en Aruba, en el Caribe, el sol es súper fuerte y hay que protegerse. Hay que protegerse, chicas. Es muy malo. Y, bueno, yo soy blanquísima. Soy muy blanca. Entonces, esto me ayuda a dar un look, bueno, pues saludable y verme súper, súper guau en las fotos. Este producto, lo bueno que tiene es que es resistente al agua, ¿vale? O sea que si os lo vais a aplicar para ir a una fiesta en la playa, por ejemplo, y os vais a bañar y eso, no se os va a quitar, no se os va a quitar, sin que nadie lo sepa. Y, ¿qué más? Fácilmente lo podéis encontrar también en cualquier farmacia o supermercado. Yo sé que hoy en día hay muchos, muchos autobronceadores famosos de marcas, pero esta de Sally Janssen se encuentra muy fácilmente, chicas. Así que, anotadla en la lista, ¿ok? El próximo producto que os comparto es la crema Nivea, esta de aquí. ¿Quién no conoce esta crema? Creo que todo el mundo. Y, bueno, la conseguís en cualquier supermercado también. Y yo cuando veo esta crema del tapón azul, pienso es en mi mamá. Sí, señor, en mi mamá, porque ella de toda la vida la ha usado. En el rostro y en el cuerpo. Te da una hidratación muy, muy profunda. O sea, sobre todo cuando se reseca mucho la piel de los pies, de los codos. Yo la aplicaría más en las noches cuando vas a dormir para que te actúe más, te hidrate más, porque en el día es un poco grasosa, la verdad. Pero si necesitas hidratación profunda, esta es, ¿vale? Así que, chicas, ya sabéis, más half. Esta, la del tapón azul. Seguimos con un producto de Mario Badescu Skincare Drying Lotion. Este de aquí. Y este de aquí, chica, tomad nota porque es buenísimo. Os lo voy a dejar en la cajita de descripción. Este va dirigido para las personas que, sobre todo, tienen acné. A mí, cuando me sale un granito, ¿a quién no le sale un granito? Sobre todo cuando nos viene la prima, la regla, ¿verdad? Este, esta es una botellita milagrosa. ¿Qué hago yo? Me sale un granito. Agarro un copito, ¿sabes? De las orejitas. Lo introduces aquí, ¿vale? Hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y le agarras una gotita del líquido. Y con la puntita le das, tac, solamente en el granito. Lo dejas ahí, eso en las noches, antes de ir a dormir. Y que actúe toda la noche. Y lo que va a hacer el producto es, como, resecar el granito. Y si lo tienes hinchado, como bajarlo. O sea, que si tienes un evento al día siguiente y te ha salido un granito, y ponte esto que te va a salvar, mi amor. ¿A cuántas no nos ha pasado, verdad? Bueno, pues esta botellita la encontréis, yo la compré en Amazon. Y ahí os dejaré el link para que toméis nota. Aquí os comparto ahora un, mira, un aceite. El aceite de argán, este de aquí. Este aceite es orgánico, 100% natural. Y me gusta a veces combinarlo. O sea, no aplicarme crema hidratante. Y ponerme, en vez de la crema hidratante, el aceite de argán. Y este, lo que yo siento, es que no es nada grasoso. Se absorbe muy bien en la piel. Me la hidrata. Y también la puedes aplicar para dar brillo en el cabello. Sí, señor, en el cabello. Así que, bueno. A mí me ha funcionado hasta el momento. Lo llevo usando como de hace un mes y medio. Y me gusta. Así que, ya sabéis. Este también, dentro de mí, en mi must have. El siguiente producto me lo habéis visto ya en muchos tutoriales. Pero lo tengo que compartir porque va muy bien. Y es el Lip Balm, el Carmex. Este de aquí, que también lo encontráis en farmacias. Y te hidrata súper, súper los labios. Este va dirigido, si tienes el labio muy, muy cortado. O, por ejemplo, muchas personas que van a esquiar en la nieve. Ahí así el labio se maltrata muchísimo. Recomiendan este, el Carmex, para tratamiento de labio. Para, bueno, hidratar y para esas capas que se te han cortado de los labios, de la piel. Que a veces duele mucho. Este enseguida te la repara. Las capas de piel que necesitas. Así que, ya sabéis. Otro más. Ahora os comparto, bueno, un Makeup Remover Waterproof de maquillaje. Este de aquí es de Inglot. Pero va dirigido más para cuando yo me lo aplico para los ojos. El área de los ojos, que es más sensible. Cuando uso, bueno, delineadores de gel a prueba de agua. Que me cuesta un montón quitar. Este no he encontrado otro producto que me lo quite profundamente. Este de Inglot no lo cambio. Y con algodón me lo voy aplicando suavemente. Y de verdad que me lo quita todo. No he encontrado uno en el momento que me vaya igual de bien que este. Como os digo, chicas. Ya sabéis que hay que cuidar la piel. Y empezar de bien jóvenes. Porque ya sabéis que el tiempo pasa. El tiempo pasa para todas. Y las líneas nos van saliendo. Así que, bueno. Es muy importante cuidar la piel. Y yo todas las noches. Todas las noches. Uso mi serum de Stelauder. Este de aquí. Me lo aplico después de mi crema hidratante. Me aplico mi serum. Y de verdad que me actúa muy bien. Llevo usándolo como hace unos 5 años. Y no lo cambio. No he encontrado otro que me vaya bien. Este me encanta. Y bueno, te da, no sé. A mí me siento la piel, no sé, como más luminosa. Te la regenera. Te la hidrata. Todo en uno. Así que creo que todas debemos tener este. Y es para todas las edades. Esto también es importante. De Stelauder. Y el siguiente producto que os comparto es Bambú Caracol Scrop. Es orgánico. By Rexha. Y es de... Me lo regaló una clienta mía. Me hace mucha ilusión compartirlo. Mira. Es este de aquí. Lo voy a abrir para que veáis. Este. Buen riquísimo. Riquísimo. Lo mejor es que es orgánico. Son ingredientes 100% naturales. Yo me lo aplico dos veces por semana. En las noches. Cuando me desmaquillo. Después me aplico este. Con los mismos dedos. La yema de los dedos. Entonces esto ayuda a los puntos negros. Los poritos. Si te sale acné. Granitos también. Y piel muerta. ¿No? También no solamente para el rostro. También es para el cuerpo. Para verte una piel más fina. Más luminosa. Entonces lo recomiendan de dos a tres veces a la semana. Y yo me lo estoy aplicando dos veces. Y en un mes ya veo resultados. Así que no dudaré en comprar muchos más. Os voy a dejar el link abajito. Para que contactéis su página web. Y todos los productos que tienen. Tengo ganas de probar más productos. Como los del jabón de desmaquillar. Bueno unos cuantos. Quiero probar. Así que ya os iré contando. Y si lo probáis ya me contaréis cómo os va. Importante. Este producto solamente se encuentra en la isla de Aruba. Así que bueno. Las chicas de Aruba. Mis guapas. Si estáis interesadas. Ahí os dejaré toda la información. Para que contactéis para estos productos orgánicos. ¿Vale? El siguiente producto es muy importante. Porque es Sunblock. Protector solar. Para el rostro. Ya sabéis que yo uso el de Shiseido. Este de aquí. Shiseido es de 42. De protector solar. Y lo que me gusta. Es que es oil free. ¿Vale? Y que no es nada grasoso. Yo me lo aplico. Cuando ya me he puesto mi crema hidratante. Mi alrededor de ojos. Mis serums. Todo. Al final me aplico mi protector solar. Y después me aplico mi base. Y de verdad que no me queda ni la cara blanca. Se absorbe muy bien en la piel. Y me encanta. Me encanta. Lo llevo usando de hace meses. Con este. Este potecito que veis aquí pequeñito. Me ha durado como tres meses. Y aún sigo usándolo. O sea que da para mucho. Shiseido. Vale la pena. Bueno. Y por último. Pero no menos importante. Os comparto mi dúo para desmaquillarme. Que lo he usado desde hace muchos años. Y a mí me funciona muy bien. Y es de Clinique. El jabón líquido con el tónico. Estos dos de aquí. Yo uso de piel mixta. Tengo piel mixta. Y de verdad. Este jabón no lo cambio. Porque me quita de verdad. La suciedad profunda. Mira que yo llevo mucho maquillaje. Pero este me lo quita muy muy bien. El tónico lo uso solo en ocasiones. Porque como lleva alcohol. Tiende a resecarte la piel. El alcohol. Así que no lo recomiendo para piel seca. Solo si llevo mucho mucho maquillaje. Este me quita los restos de suciedad. Muy 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 bien. Y me encanta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Siempre intento como combinar un poco tutoriales. Con vídeos un poco diferentes. Para que no os aborráis. Vale. Espero que os gusten. Y bueno. Ya sabéis. Vengo cada semana con nuevos vídeos. Aquí os comparto mis redes sociales. Para que me sigáis mi día a día. Compártelo con tus amigas. Con todo el mundo. Para que lleguemos a más gente. Dale like si te ha gustado. Y decime por aquí abajito. ¿Qué opináis? ¿Queréis más vídeos así? ¿Queréis vídeos más diferentes? Os escucho. ¿Vale? Venga. Que os quiero mucho. Muchos besitos. Chao chao.